La luchadora de la semana, que en esta ocasión es ni más ni menos que... Veamos este video para que vean de quién se trata. Bueno amigos, les quiero mandar un fuerte abrazo, en especial a mi amigo Curri, y suscríbanse a su canal Más Toys. Síganme a mí en mis redes, les mando un beso y un abrazo. Soy Miga Vivi Ángel. Así es, es Baby Ángel. Esta gran luchadora es nacida en la Piedad, Michoacán. Hizo su debut profesional en el 2014, y tuvo como maestros a Minotauro, a Mutilador, a Halcón Azteca, y a Guerrero Dragón. Esta gran luchadora ha obtenido los campeonatos de parejas mixtos de la empresa RLLP. Este campeonato lo ha tenido en dos ocasiones. En una lo ganó con Guerrero Dragón, y en la siguiente lo obtuvo con Asesino. Bueno, entonces, pues bueno, como ven ya tiene experiencia en este tipo de luchas. Por ahí también obtuvo la máscara de Venenosa, por ahí creo que fue en Guanajuato. Y también obtuvo la cabellera de uno de sus maestros de Mutilador, en una gran batalla. Y también, digamos que su gran rival, y al mismo tiempo su amiga, ha sido Lolita. Han sido amigas y rivales. Con Lolita ha ganado torneos de parejas, y pues también ha sido una acérrima rival. Así que hay que seguir a esta luchadora, porque yo creo que va a seguir dando mucho de qué hablar. Así que, muy bien por Baby Angel. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver este video.